En realidad, el proceso después de la sentencia que tuvimos allá en diciembre, sobre finales de diciembre del año pasado, se dictó, obviamente la defensa del imputado May Busto, impugna ordinariamente, es una impugnación ordinaria, para que una Cámara revise el fallo dictado por las tres juezas que habían dictado en disidencia, que en realidad no fue una disidencia sobre la autoría, sino sobre la calificación legal, que fue el tema de Busto. Es decir, esos tres votos, que se dictan en una sentencia, es revisado por una nueva Cámara, que precisamente en el transcurso de esta semana se hizo la revisión ordinaria por esta Cámara. Tienen 10 días hábiles para el dictado de la sentencia de segunda instancia, que sería la Cámara, y a partir de eso, de confirmar el fallo, en el marco de las características que se habían planteado, como el delito de homicidio agravado, obviamente le cabe la condena de prisión perpetua. Si esa sentencia es revisada y cambia la calificación legal y obviamente el monto de la pena, deberá remitirse a un nuevo tribunal para que se dicte el pedacito del juicio que la asesura es el tema de la eventual condición de una sentencia que iría de acuerdo a la calificación nueva que se dictara. ¿Y cuantos años, doctor? Claro, si quedamos en el tema del homicidio agravado por el uso de armas, de mínima, tendríamos 10 años y 6 meses, que es el mínimo, y hasta 25 años. La perpetua, lo que se ha determinado, son 35 años. La perpetua es el tema de la reclusión perpetua, claro. La situación pasa que, de todas maneras, después, por la calificación, si se sigue manteniendo esa calificación, mayor a 10 años, nuestra Constitución Provincial prevé la revisión de la sala penal del tribunal. En realidad no es la sala penal, sino que es la sala del tribunal en pleno, que tiene que revisar esa condena. A partir de esa condena, obviamente, todavía no estaría firme. Quedan instancias de revisión, que son el recurso federal, que sería la cuestión de ir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, eventualmente, que así lo requiriera el imputado con la asistencia de su abogado. La experiencia vivida en otros hechos y en la determinación de la propia justicia, una condena que se analizó frente a otro hecho que lo tuvo también como protagonista Cristian May Bustos, una condena de perpetua que fue revisada y se bajó. ¿Eso se lo toma como se lee también, no? Si genera preocupación. A ver, de todas maneras, tenemos que tener en cuenta que luego de una condena que ya tiene, que también está en revisión, y una posterior composición de la pena, esto es muy técnico, perdón, pero me parece que es muy técnico para que no exista una condición de imaginación social. Es decir, 20 años que puede llegar a tener May Bustos en la primera condena donde él fue condenado y fue encontrado responsable de la muerte del hijito que tenía y que una pena de 20 años. Pero también, en el hipotético caso que en esta condena fuese un homicidio simple, se debería alejar del mínimo posible, que son estos 10 años y 16 meses, porque corresponde también considerar sus condiciones dentro de lo que prevé el artículo 40 y 41 del Código Penal, que es las condiciones que esta persona tiene para delinquir. También tiene algunas connotaciones importantes porque él en su momento no se quiso someter a la cuestión judicial, o sea, fugándose y yéndose a otro país. Eventualmente, la condena, estimo, no puede ser inferior desde mi punto de vista a una suma de quantum más o menos parecida a la que ya tiene. Es decir, no podría ser el cálculo, yo digo desde mi experiencia, una pena menor a 20 años. Lo cual, después en la composición de la pena va a dar el máximo posible de una persona en condición de encierro, por la misma situación de acumular la anterior más esta. Entonces, el tema es una cuestión técnica, que es una suma aritmética dentro de la aplicación de una norma que le daría que esta persona tendría que enfrentar una condena muy larga.